Durante las últimas semanas, si no es que meses, usted sabe que hemos platicado con diversos representantes de un colectivo que se llama Cero Desabasto. El asunto de la falta de insumos, de medicamentos, de quimioterapias, de medicamentos en general, por ejemplo, para diversos grupos de personas enfermas, entre ellos los medicamentos oncológicos, lamentablemente sigue siendo cosa de todos los días. Y la realidad, nos dicen a través de esos grupos, el colectivo de Cero Desabasto es enorme, nos corroboran de primera mano que esto lamentablemente sigue siendo un dolor de cabeza, pero como nos decían algunos de estos representantes, estamos hablando de un tema de vida o muerte. Para ahondar más en este tema, le agradezco enormemente a la licenciada Edith Pérez Velázquez, directora general y fundadora de Prooncabi, Asociación Civil. Nos tome la llamada. Licenciada, ¿cómo está? Qué gusto saludarla, buenos días. Gracias, muy buenos días, ya los extrañaba. Nosotros también, licenciada, pero ya habrá oportunidad de salir de esto y poder aquí estar en el estudio una vez más, compartiendo espacio, por lo menos en persona, aunque ahorita sigamos con la comunicación vía telefónica. Pues a través de Prooncabi, que forma parte de este colectivo, licenciada, emiten un nuevo posicionamiento y hablan de temas que creo que son clave para esto del desabasto, como la transparencia y la corrupción. Así es. Ya tenemos nuestro primer reporte del cuatrimestre, y en este último cuatrimestre, 43% de los reportes de falta de medicamentos siguen en el INSS, el 28% en las farmacias y en las clínicas del ISPE, el 21% desabasto en las unidades de INSABI, y pues con estos porcentajes seguimos viendo que está todavía el problema muy grave en relación al desabasto de medicamentos, y lo que no nos esperábamos es que ahorita, en informes anteriores habíamos tenido reportes de varias enfermedades que no se cubrían, obviamente cáncer, VIH, pero ahorita la diabetes, que es uno de los graves problemas que tenemos en nuestro país, también ya toma la primera posición como la patología con más reportes. Uno de cada cinco reportes es por falta de medicamentos para el control de la diabetes a nivel nacional, y esto obviamente también repercute aquí en Baja California. En segundo lugar están los pacientes con cáncer, y en tercer lugar las enfermedades reumatológicas, como lupus, como artritis, con el 10% de los casos. Ahorita, afortunadamente, con el mapeo que se ha estado haciendo, ya tenemos incluso los medicamentos que están faltantes en todo el país, y que también es el caso en Baja California, que es la metformina, la citaglipina, la ciclofosfamida, que junto con una gran variedad de medicamentos oncológicos y el metrotexato, son los que más reportados están en la plataforma. Y bueno, nos da realmente mucha preocupación ver que tres de cada diez personas que reportan en la plataforma perciben que la corrupción es el principal tema por el que consideran que sus medicamentos no están a la mano y no funciona el sistema de distribución, cuando recientemente, el jueves pasado, hubo una reunión que se tituló Avanzando en la prevención de la corrupción mediante alianzas y sinergias en la contratación pública, donde participaron funcionarios federales con la UNOPS, que es la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios de Proyectos, y ellos echaron muchas corras y decían, pues, que todo va muy bien, que la compra y la distribución es excelente, que hay muchos ahorros, pero no dicen dónde ni dicen cuánto ha costado ahorita, ni cuánto se ha invertido en los medicamentos. Entonces, por eso Cero Desabasto, presentando este informe, pues, hizo un posicionamiento solicitando a las autoridades que después de esta reunión, pues, transparenten, y a la UNOPS en especial, o a la UNOPS México, transparenten cómo se ha estado usando el recurso, porque, pues, hicieron cambio de compra y distribución de medicamentos, pero sabemos que algunas de las empresas que estaban reportadas en el oligopolio, de acuerdo al gobierno federal, siguen participando en el proceso de compra y distribución. Entonces, necesitamos saber cuál es el nuevo modelo implementado con la UNOPS, porque ha habido mucho retroceso en los mecanismos de transparencia y en la compra de medicamentos, o sea, no hemos visto avance, al contrario. Claro. Aquí del público, licenciada, hay un par de comentarios. Uno nos dice respecto a un medicamento dermatológico especializado, que tampoco lo tienen, pero dicen aquí, dice, pero nos los mandan comprar a la farmacia, que nos los pagan, pero tampoco están las farmacias. Y otro comentario del público nos dice que también hay desabasto de medicamentos para osteoporosis. O sea, estamos hablando que el desabasto de medicamentos sí es mucho más grave, como ya midieron en estos temas de lo que se necesita para personas con diabetes, con enfermedades inmunodeficientes, cáncer, hipertensión, pero es generalizado, y entonces el mensaje del gobierno federal de que eso ya no sucedía, pues realmente no es verdad. Pues no, nosotros tenemos la evidencia y la evidencia de los y las personas enfermas que tienen derecho a la salud y que no están siendo atendidas en las diferentes instituciones. ¿Qué creemos, como se lo hicimos saber en el comunicado a la UNOPS y al gobierno federal, que hay una mala planeación, que hubo una mala planeación desde el principio que causó este fuerte desabasto de medicinas? Entonces, todas las 60 organizaciones que somos, ya somos 61 más bien, estamos pidiendo pues que ya por favor se aclare el sistema de distribución y compra de medicamentos, porque cada vez se están sumando nuevos padecimientos que se quedan sin medicamento y sin tratamiento, y no vemos para cuándo se pueda estabilizar esta compra y distribución adecuada de medicamentos. Obviamente, como lo comenta la persona del público, esta distribución y esta compra de medicamentos en México también está causando problemas a nivel privado. Antes, al menos se podía comprar, aunque carísimo, el medicamento en forma privada, pero ahorita también el desabasto está afectando a quienes se atienden de manera privada. Ya los médicos no tienen la opción de poder conseguir medicamentos ni siquiera en consulta privada. Entonces, sí es un grave problema de desabasto el que hay ahorita, y creemos que el fondo de esto es una pésima planeación y obviamente la inexperiencia en el tema de la UNOPS, porque nunca había participado en este tipo de procesos en nuestro país. Licenciada, hay una pregunta obligada y que sé que la respuesta es muy dura, y es las consecuencias para los pacientes que no están recibiendo sus medicamentos a tiempo. Obviamente, nosotros que nos especializamos en el tema oncológico lo vemos. Todavía no hay cifras, y dudo que las vayan a sacar, pero todavía no hay cifras, pero yo creo que a finales de año nos vamos a dar cuenta cómo va a aumentar la mortalidad de personas con problemas oncológicos por no haber recibido sus tratamientos a tiempo. Ahorita, obviamente, todavía todo se enfoca al tema de la pandemia de COVID-19, pero necesitamos también comparar la cantidad de personas que han fallecido por otros padecimientos por no poder tener sus tratamientos, sus medicamentos o sus cirugías a tiempo, porque todo este proceso de atención especializada se frenó, y no hemos tenido las opciones para que las personas pudieran obtener todos estos recursos que necesitan. Ni siquiera cuando se hizo la conversión hospitalaria tenían opciones para poderse ir a otro hospital donde les pudieran dar esta atención adecuada. De por sí es un problema en nuestro estado, en el tema de los que tenían seguro popular, pues que se tenían que concentrar en Mexicali para poder atenderse, y que tenían que pasar todo ese peregrinar varias semanas de tener que ir a Mexicali por los tratamientos, y ahorita pues ni siquiera yendo a Mexicali los tienen. Entonces, sí necesitamos una respuesta ya firme y contundente del gobierno federal, porque cada vez se le está muriendo más gente y esto es una violación a sus derechos, ¿no? ¿Y qué necesitamos? Que los ciudadanos denuncien porque les da miedo. Si no denuncian, no podemos evidenciar la magnitud del problema que estamos teniendo. Por supuesto. Licenciada, le agradezco como siempre enormemente su tiempo. Ya nos pondremos de acuerdo para platicar de otros temas que hay que traer a la mesa y que son igual de importantes y que tienen que ver con nuestra salud. Hoy ya no nos da tiempo de hablar a fondo, pero un comentario breve de que mañana 11 de junio es el día dedicado a la lucha contra el cáncer de próstata. Sí, cómo no, pues nada más recordarles a los hombres mayores de 40 años que tienen que hacerse su PSA en sangre para detectar si tienen algún riesgo de tener ya algún problema y que pueda ser presunción de cáncer de próstata. Tienen que hacerse el tacto rectal para que puedan identificar a tiempo el problema del cáncer de próstata. Mañana la idea de que se celebre un día o que se conmemore un día para el cáncer de próstata no es otra más que crear conciencia en los hombres y también en las mujeres porque tenemos que apoyar en esto de la importancia que tiene el diagnóstico precoz y los recursos y posibilidades para su tratamiento. Entonces, pónganse en contacto con nosotros en ProCavi porque estamos regalando pruebas de PSA en sangre para que podamos darle este seguimiento. Y no tengan miedo, no pasa nada. Se tardan si acaso un minuto en todo este proceso y haganse responsables de su salud. Licenciada, un abrazo a la distancia. Buenos días. Gracias. Y muchas gracias. Es la licenciada Edith Pérez Velázquez, directora general y fundadora de ProCavi AC.